Voy a atracar un banco, sí, lo tengo decidido y nadie puede detenerme y además no tengo ningún miedo. Voy a comprar un pasamontañas, ¿qué coño? A cara descubierta, un arma bien cargada y me voy a meter en alguna sucursal bancaria. Bueno, ¿qué digo? En el banco de España directamente y voy a sacar todo el dinero que pueda y luego voy a comprar una puta mansión con él. Sí, ya está completamente decidido. ¿Y sabéis por qué voy a hacerlo y por qué nadie puede detenerme? Porque ya no existen leyes, señores. El presidente del gobierno nos ha dicho que las leyes no se aplican a todos los ciudadanos y que se puede robar, delinquir e incluso dar golpes de Estado y que eso no es delito. No lo digo yo, repito, lo dice el propio Pedro Sánchez, que es el que va a amnistiar a un grupo de terroristas, corruptos y ladrones en una decisión que implica que esos delitos nunca fueron delitos. Por tanto, mientras Pedro Sánchez no cambie el artículo 14 de la Constitución que dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, todos los ciudadanos estamos legitimados para delinquir exactamente igual que lo ha hecho toda la basura criminal que va a amnistiar el estercolero humano que tenemos de presidente. ¿Os acordáis cuando os dije que ya éramos Venezuela y que no había marcha atrás? Exagerado, me llamaron. ¡Comenzamos! ¿A qué os parecería una barbaridad que yo atracara un banco y nadie pudiera detenerme? Es más, ¿que al salir por la puerta con las bolsas llenas de dinero, me sacara la chorra, la meneara hacia todos lados y la policía me saludara, incluso el juez que se atreviera a juzgarme por ese delito fuera condenado por prevaricación? Pues es exactamente lo mismo que el delincuente que tenemos como presidente va a hacer con tal de mantenerse en el poder. Y es que los rojos de mierda nos dicen que no aceptamos el resultado de las urnas. ¿Me podéis explicar, sacos de estiércol, en qué punto del programa electoral del PSOE pone que se va a amnistiar a delincuentes como Puigdemont? Porque es que Sánchez dijo exactamente lo puto contrario, que le iba a traer para juzgarle y que rindiera cuentas por sus delitos. Por tanto, estamos totalmente legitimados para hacer lo que nos salga del cipote. Como lo que ocurrió el viernes en Ferraz, una protesta espontánea surgida de las redes sociales y que se quedó corta porque la policía chavista de Marlaska estaba ahí para proteger al poder. Pero bueno, iremos todos los días que hagan falta y cada vez habrá más y más gente. Y si hay que cortar la calle Ferraz, indefinidamente, pues se corta. Y si hay que ir a la Moncloa, se va. De hecho, yo soy partidario de organizar protestas en diferentes puntos de Madrid y de España. Básicamente en todas las sucursales del PSOE, como la sede del país, de la cadena SER, a tres mierda o mierda sed. Porque todo forma parte del mismo entramado corrupto y sucio que va a provocar que este país acabe convertido en una auténtica pocilga con un olor más fétido que el sobaco de Oscar Puente. Donde la ley sea lo que dicen corruptos, terroristas, ladrones, golpistas y asesinos. Eso es a lo que nos lleva el miserable de Pedro Sánchez. Un tío cuya única misión es convertirse en un dictador. Pero eso sí, agitando la bandera LGTBI para que todas las maris estén contentas mientras tienen que calentarse la comida en un hornillo debajo de un puente. Porque al menos no gobierna la derecha. Que es muy curioso eso de al menos no gobierna la derecha. Porque resulta que todo lo que está haciendo Sánchez es para evitar que gobierne la derecha española. Y lo hace pactando con la extrema derecha catalana. La derecha más rancia, casposa, racista y supremacista que pueda existir. Por tanto, el problema de la izquierda en este país no es la derecha, es España. Todo lo que vaya encaminado a destruir la nación a ellos les parecerá bien. Como si viene ahora un nazi con la esvástica tatuada en la frente. Que si les dice que odia a España y su objetivo es destruirla y fragmentarla, se harán amigo suyo sin dudarlo. 15.000 millones de euros les va a regalar el presidente más corrupto de la historia, Pedro Sánchez, a los golpistas catalanes a cambio de sus votos para investirle. Es casi todo el presupuesto en pensiones de un año. 15.000 millones es lo que cuesta tratar a todos los enfermos de cáncer de España en un año. Es más de lo que cuesta la sanidad pública en la Comunidad de Madrid. Y luego, ¿sabéis para lo que no hay dinero? Para aprobar la ley ELA, que tiene un coste de apenas 100 millones anuales y que evitaría la eutanasia a más de 3.000 personas. Esas son las prioridades de este gobierno de delincuentes. Cuando vayas a pagar la cesta de la compra, cuando cobres tu nómina, cuando pagues el recibo de la luz o te pongan una multa por no tener un coche eco-resiliente, recuerda que parte de ese dinero irá a pagar las embajadas catalanas, las urnas del referéndum ilegal y la casa de Puigdemont en Waterloo. Sí, te van a quitar dinero de tu nómina para dárselo a unos delincuentes que se lo gastaron en su beneficio personal. Y lo mejor de todo es que la amnistía lo que viene a decir es que ese dinero estuvo bien gastado y que tú tienes la obligación de pagar su corrupción. Pero bueno, al menos no te están quitando el matrimonio homosexual, los malditos fachas. Yo quiero recordar cómo llegó este gobierno al poder. Un 1 de junio de 2018 con una moción de censura por la insoportable corrupción del Partido Popular, a pesar de que no había una sola persona imputada por corrupción en el gobierno de Rajoy. Pero daba igual, el PSOE llegaba para dignificar la política, para devolver la dignidad a las instituciones corrompidas por el PP. Y ya vemos lo que han acabado haciendo. El gobierno de la transparencia que luchaba contra la corrupción, indultando a corruptos, rebajando las penas del único delito que afecta a los políticos, la malversación de fondos del Estado y amnistiando a gente que robaba dinero público. Pero es que encima también van a indultar a Griñán y Chávez, los expresidentes de la Junta de Andalucía involucrados en la trama de los seres de Andalucía, donde el PSOE vaciaba las arcas públicas para vaciar sus pelotas con prostitutas y esnifar cocaína en nombre de España. Ese es el gobierno que tenemos, una auténtica banda terrorista que merece estar encerrada en Guantánamo de forma perpetua hasta el fin de los días. Sánchez no va a ser presidente porque la gente lo haya votado, más que nada porque nadie ha votado una amnistía. Sánchez va a ser presidente porque va a comprar el puesto de presidente del gobierno, pero tal cual, va a robarnos el dinero a los ciudadanos para dárselo a unos corruptos que son los que le van a dar el sillón de la Moncloa. Que mira que yo soy capitalista, pero oye, lo de comprar la presidencia del gobierno es algo que no se le habría ocurrido ni al mismísimo Javier Milei. Sánchez no va a ser presidente porque la gente lo haya votado, sino porque está cediendo a los chantajes y amenazas de terroristas y criminales, pactando con ellos y realizando el mayor acto de corrupción que pueda haber en un político, mentir a los ciudadanos. Lo que Sánchez está haciendo es llevar a un estadio muchísimo más lejano lo que empezó Zapatero, dividir y enfrentar a la sociedad. Pero hay una diferencia, cuando Zapatero lo hizo, había una derechita con un inmenso complejo de inferioridad respecto al zurderío mugroso. Ahora ya no, ahora hemos aprendido las mismas tácticas que ellos y algunos hemos aprendido a bajar al fango junto a la cochambre izquierdista porque al final son unos mierdas, unos cobardes y unos rastreros que sin la paguita y sin el teclado del ordenador delante pintan menos que un mojón al lado de un pino. Dijo El País el otro día, el periódico del régimen, dirigido por monos con pluma, que la gente que protestaba el otro día en Ferraz se exponían a multas por no comunicar la concentración a la delegación del gobierno. Es espectacular, los palmeros de un gobierno que se mueve en la perpetua ilegalidad, que ha soltado a la calle a violadores y pederastas y va a hacer lo mismo con golpistas, terroristas y corruptos, diciéndonos que la gente que ha salido a la calle a protestar se enfrenta a una sanción por no avisar de la protesta. Joder, pues para no haber avisado estaba toda la calle Ferraz y la sede del PSOE hasta el culo de policía, con 20 lecheras y 50 antidisturbios. No me quiero imaginar si lo hubiéramos avisado. Habríais puesto una barricada y 7 tanques. Estaría bien que la Marlascona hubiera usado esos recursos para proteger nuestras fronteras, en lugar de para proteger la sede del PSOE. Porque no he visto todavía ningún antidisturbio impidiendo que entren miles de africanos por las costas. Es más, es que los meten en autobuses y aviones y los llevan a hoteles de 5 estrellas con jacuzzis, spas y baños turcos. Así funciona este gobierno. Para el pueblo que paga sus impuestos y mantiene toda la mamandurria política y corrupta del gobierno, palos y bolas de goma. Para los morenitos que asaltan nuestras fronteras, hoteles de 5 estrellas. Luego es que estamos deslegitimados porque no aceptamos el resultado de las urnas. Que pongan en un programa electoral que se va a meter a media África en hoteles de lujo y que van a regalarle 15.000 millones a unos corruptos a los que luego van a amnistiar. Y nos vamos a elecciones. Os prometo que acataremos el resultado de las urnas. Pero mientras sigáis mintiendo y delinquiendo, saldremos a la calle a rodear las sedes que hagan falta. Pandilla de chorizos. ¿Qué razón tenía Albert Rivera cuando calificó a esta gente de banda mafiosa que tenía un plan para destruir España? Miren, el plan Sánchez es un plan por el cual el señor Sánchez se quiere perpetuar en el poder controlando la telepública, las encuestas, criminalizando a los constitucionalistas y lavándole las imágenes a sus socios. Y la pregunta es, ¿y con quién piensa llevar a cabo este plan? El plan Sánchez. Pues con su banda. Menuda banda. Con Otegi brindando, con los nacionalistas en Navarra, con los de MES en Baleares, con los nacionalistas en la Comunidad Valenciana, con Podemos llevando la economía de España. ¿Qué bien hizo en dejar la política y no querer mezclarse con este delincuente que tenemos de presidente? Y es que tenerlo claro, que Sánchez sabe que está delinquiendo. En cualquier paisario estaría sentado en un banquillo acusado de lo que es, un cerdo traidor. Y yo estoy seguro de que tarde o temprano ocurrirá. Por eso Sánchez necesita desesperadamente seguir en Moncloa. Porque en el momento en que deje de ser presidente, es muy posible que le esperen los grilletes. Porque, repito, es un delincuente. Para mí Sánchez está al mismo nivel que Chapote, con la diferencia de que él aún no se ha atrevido a coger un arma. Cosa que se hicieron antecesores suyos, como Largo Caballero o Pablo Iglesias Pose. Y es que no me voy a cansar de deciroslo. Este país tiene un problema desde hace 140 años y se llama Partido Socialista Obrero Español. Pero tiene también otro problema, no menos grave, que se llama Partido Popular, que es el encargado de blanquear a esta organización mafiosa y corrupta. Cuando toda la sociedad comprendamos que el PSOE es un enemigo que debe desaparecer y ser ilegalizado para siempre, igual podemos avanzar un poco. Pero no, aún tenemos a miles de zopencos creyendo que hay un PSOE bueno que nos va a salvar del tirano Sánchez y va a devolver al PSOE a la senda de la moderación. Esa moderación que nunca existió. Page es un hijo de perra, igual que Sánchez. Felipe, más de lo mismo. Todo el PSOE es basura y suciedad. No se salva absolutamente nadie. Son enemigos de España. Si los golpistas le dijeran mañana a Pedro Sánchez que le dan sus votos a cambio de una mamada, Sánchez se enfundaría unas rodilleras sin pensarlo un instante, como cierta ministra para conseguir su puesto actual. Es lo que tiene tener de presidente a un psicópata sin principios que vendería a su madre por seguir un segundo más en la Moncloa. Es lo que tiene tener un presidente con micropene que necesita hacer alardes constantes de su poder para suplir la falta de longitud de su miembro viril. En definitiva, es lo que tiene tener de presidente a un auténtico hijo de pu... Ojalá se extiendan las protestas por toda España y este sea nuestro 15M. Pero habrá una gran diferencia. En nuestro 15M, al menos, la gente olerá bien. Pues hasta el vídeo de hoy, como siempre, si os ha gustado, podéis suscribiros y si no, pues ya sabéis, podéis dejar vuestro insulto aquí abajo.